Hay un strike, el corteo para Michael De La Cruz, here's the pitch, se metió debajo, cuidadito, salió el right fielder, ay, se le cayó última hora, Fernando se le cayó última hora, defínelo tú, defínelo tú, te solté el micrófono Fernando. Bueno, iba a ser una gran jugada este hombre, pero se pasó un poco de la pelota, y entonces al final, bueno, el break para los tígeres, cayó la bola en el terreno, zona buena, anota una carrera que era la que estábamos buscando, y entonces ventaja de dos, y le dan gita al batazo, por supuesto, porque tuvo que venir de muy lejos, vean ustedes la carrera que tuvo que hacer el right fielder, cuando estaba llegando, cayó en el piso y se le cayó, fue cuando hizo el contacto. Y va a ser una muy buena jugada. Y de Brugal, disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Brugal, la perfección del ron. Apareció una piedrecita azul, pero también nosotros necesitamos esos toques.